Re-rope the song Thoughts become action Tell me what's happening What's your mind wrapped around What's your mind wrapped around What's your mind wrapped around Hey, que nombre de youtube? Axlapv2dm79 Y en esta vez traigo un video Y en esta vez me acompañan unos 3 youtubers que hay acá Esta... Carles a la par mía Y me acompaña también JP Y un nuevo que se llama... James Cameron o si Si va? Es que es un hombre complicado Si wey no, es que me equivoco Y por si no lo sabes También es mi paisano También tu eres un paisano eh? Si a huevo A huevo Y me creerás que esta no me cuesta que no sea mi nuevo nombre No manches Neta Es que todo es que están juntos Todo es que están juntos No déjame Sígueme Matemos a los otros ricos acá Vamos, ya empezamos la matadera Mi mamá Chac, chac. Y no se si su marte, vayame Cominga, cominga, la puma Mate a este bato Buena, buena Ese es el gran suerte Mate a alguien Asesino Llamen a la policia Llamen a la policia Que hay un puro matazon de gente Ya yo me voy a desesperar Te aseguro Que no te maten Si te matan ya maten Yo te puedo matar Pero si Mi hermano No me cargas todo el mapa Vamos a buscar a todos Ese gambaron A mi no me cargas No me cargas el mapa de esa parte Si Vamos a ver a la otra parte Yo te persigo Mierda ¿Y tu cuando pensaste en Youtube? Yo ¿Cuanto tiempo tienes Youtube? Eh Bueno Tengo ahorita quizas un año Yo empece en marzo Yo también Yo empece el 10 creo Los he perdido Y también Carles El Carles empezó casi el mismo tiempo que yo Si Ah Lo que pasa es que yo no subía videos antes Hasta de la nada empece a subir Si Y yo también Oye jefe Mira 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 Vamos vamos Ustedes Voy a buscar a gente No ¿Cómo? Voy a buscar a gente Eh no 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 Voy a buscar a peña Ven 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 Carles me hablas Acá Me recorreco No wey tenemos que hablar No wey tenemos que hablar Coge coge ¿Eh? No que Es como un instante Los corrí de visto Carles Si Aquí hay un coge ven Coge Ven Coge 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 Yo insisto Yo la primera vez que Que ijeron coge Como Tómalo Sí, 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 es que... Nosotros... ...doble sentido, nos dicen. Sí, güey, no, es que todo doble sentido, lo agarramos. Mira un bip acá. Ah, también lo mató este bip. Es que... ¿Qué le pasó a...? No, güey, ya vieron... Digo que te iba a matar. ¿Qué le pasó a...? ¿A mí? ¿Kalex? ¿Qué? ¿Qué? ¿Se me interactivo? No, mancha. No, dijiste que te maté un jage. No, mentira. ¿Cómo le gusta mentira, güey? En su cámara, ¿dónde está? Aquí. Estoy en el puente. Tengo una pechera de diamante de sobra. ¿Quién la quiere? ¿Diamante? Sí. No, mentira. Yo, yo, yo. Yo y yo también. Ah, le cobremes, le cobremes, le cobremes, le cobremes. Mira, ahí está un güey, me va a matar. child, yo soy con hype. Yo, 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 yo. aعتame, güey. aعتame, güey. 에ểnbe�. dos. 2 quedan 4, queda uno mas cuando pasa el trago agarra el cojo ahí puse un diamante el que no quiera coño que mi voz ¿en que trabajas? ¿en que trabajas? yo se, ni más los agos porque los días de semana voy a la escuela ¿y otra vez? ¿por qué no se podrá craftear algo? no, es que es un bugazo por otro jajaja ¿y otra vez? yo tengo 2 diamantes ¿y otra vez tengo una pichera para ti? estoy por el centro no manches yo tengo 2 diamantes y un palo ah si si tu este ¿cómo te llamas? tu ese gama es este ven ten la pichera y lo vas a jp aquí al centro voy a buscar al que quiera ¿ok? porque casi nadie ha matado yo vieron que mi nombre es bien complicada solo MCD así va más fácil MCD venga venga si si ¿cuál es tu nombre? no, ¿cuál es tu nombre? por tu nombre es Brian ah pues Brian ya hey Brian hey wey si si tengo botón Brian acá wey jp te cuento que Brian aquí se me gracio no ¿es que te gracio? en serio no yo estoy aquí ¿es que te gracio neta? ¿es que te gracio? no no lo mataste wey lo matase jajajaja no no explotó ah no lo maté dice en el chat diga lo mataste tú no pero no pero no se movía nada ya no se movía ya no se movía ya no se movía pero ya se me hace que vos ganaste a partir Me siento bien Ah, vamos a ver Jp dan más pro acá Siempre me ganan, wey Yo no supos Yo porque, osea Yo no juego hace bastante, así que No tengo ningún problema Pero sí, antes era bastante bueno en esto Me consideraba bastante bueno ¿Cuánto tiempo tienes? Así en Jugando el SCP Los juegos de la... Este... En los juegos del hambre tengo De no jugar, tengo este Que salió a la 12 Ah... ¿Cuándo agarraste? ¿Cuándo agarraste el micro? ¿Qué versión? Ah, fíjate que desde la 0.9 Bebe, ¿está grabando? Ya, sí, todavía estoy grabando ¿Está grabando? Sí, sí, todavía Chicos, me detiene ¿Quién más queda? ¿De aquí otra vez? Me explico y tú Lo pego y picando fuera Wey, what? Chau, pero... Ok, es que si... Es que si corto, ustedes se van a cruzar igual Ah, sí, vamos a ver Ok, ah... Dejalo así, ok Jajaja Jajaja A ver si hago un corte aquí Ahorita No, 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 así que lo dejes Ay, ente, 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 ente Cual es que me voy a terminar de trabajar ¿Te vas a ir a YouTube? ¿Qué dijiste? ¿Te vas a ir a YouTube? ¿Qué dijiste? ¿Por qué? No, que... Adiós, YouTube Adiós, YouTube Porque me voy ¿Te vas a ir, YouTube? Oh, no, perdón, perdón Te me voy del video Ah Esperamos Cueño, disculpa ¿Quieres? Va a tirar el rojito Ahora estoy ganando el sabito Es que me muero de hambre, me muero de hambre Me muero de hambre Me muero de hambre Ya ya estoy comiendo esponpa este ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!